Gracias por seguir con nosotros. La última sensación en internet es el Harlem Shake que ha causado revuelo alrededor del mundo. Así que para hablarnos más de este tema nos acompaña el director de la carrera de comunicación y medios digitales del TEC de Monterrey, el doctor Andrés Barradas. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Muy bien Elisa, muchas gracias por la invitación. Qué gusto que estés con nosotros. Oye, a ver, explícame, ¿de dónde sale esto del Harlem Shake? Estos fenómenos virales, ¿de dónde están saliendo y por qué? Pues literal salen de un espacio en el que nos hemos encontrado con que en los medios digitales las personas pueden convertirse cada vez más en emisores, ya no tanto en receptores. Creo que es la clave donde tenemos que partir. En su momento un fenómeno viral anterior fue el del Gangnam Style, pero a diferencia de Harlem Shake, con el Gangnam tenías a una persona que daba este mensaje y todas las demás lo replicaban, con lo cual se le tomó en cuenta como un meme, ¿no? Un meme porque resulta un símbolo, una representación de, con una base, en este caso el baile este sencillo que trajo, este, sí. Y en este caso con el Harlem Shake lo que hay es que cualquier grupo de personas se puede reunir y armar una especie de coreografía en la que traten de, pues, básicamente pasarla bien. Claro. ¿De dónde sale esto del Harlem Shake? ¿No me dijiste? Ahorita me estabas comentando un poquito de la historia. A mí me causa mucha curiosidad. Es un poco una mezcla de muchísimas cosas. Lo primero, se piensa que se tomó del baile del Harlem, que es el barrio Nueva York, pero el DJ, el culpable de subir esta canción en, me parece, por ahí mediados del año pasado, DJ Bauer ya explicó que no tanto se refiere a este, a este baile de Nueva York, sino a un tema de Miller Time que tiene una frase que precisamente decía, Do the Harlem Shake. Entonces él hace un sampleo y sube la canción a YouTube. ¿Qué pasa? Que después de subir esa canción, un bloguero de Estados Unidos, con otros tres amigos, se disfrazan y hacen el primer Harlem Shake. Enseguida, a los pocos días, unos australianos hacen lo propio, después un ejército de Noruega también hace un Harlem Shake y, pues, va evolucionando, ¿no? Cada grupo le va metiendo algo hasta que aparentemente se define en dos partes. La primera parte de 15 segundos, en la que hay un grupo de personas, como en una oficina, no hacen nada, están en una labor cotidiana y alguien al centro es quien realiza una serie de bailes un poco alocados, generalmente con una máscara y después en la segunda parte, los segundos 15 minutos, hay un corte A con el mismo plano y las mismas personas ya están disfrazadas o con una máscara y, pues, haciendo esta alusión a una especie de baile. Claro. Oye, ¿qué hay detrás de todos estos fenómenos? Primero, ¿cómo impactan los jóvenes o hay algo mercadológicamente, bueno, que quiere impactar en nosotros? ¿Qué hay detrás de todo esto? Sí se puede tomar como una estrategia mercadotecnia. De hecho, los flash mobs, que son originalmente pensados, pues, igual para pasar un buen rato y para establecer un mensaje por parte de un sector, en este caso de jóvenes, inclusive en ellos ha habido estas manifestaciones o mensajes políticos dirigidos a cierta entidad. En el caso de una entidad de Europa, una ciudad europea, hubo una manifestación con unas latas de refresco y, pues, empezaba con una persona que aplastaba esta lata y las demás personas replicaban haciendo un flash mobs. Entonces, esto lo grabaron y se lo mandaron a la compañía refresquera. ¿Para qué? Pues para decirle prácticamente tu refresco es basura y no nos interesa. Entonces, sí puede tener un elemento de mercadotecnia importante, pero creo yo lo más importante o al menos... A mí me gusta ver las cosas desde la manera más optimista y positiva. Y en este caso creo que es una forma de expresarse. En el Harlem Shake me parece que hay ahí un sentido de escape de la realidad, al menos por un minuto, de parte de un grupo de personas que montan una cámara, un tripié muy fácil y se graban. Oye, hablando de todas las cosas que hay en internet, por ejemplo en YouTube, ¿qué opinas de que ahora más bien somos productores de contenido y no consumidores? Yo estoy encantado. ¿Sí? Yo estoy encantado. Mira, viniendo de comunicación y medios digitales, hay una evolución. Yo lo que suelo hacer es, le suelo preguntar a los chavos que de pronto van a preguntar acerca de la carrera, les pregunto, ¿quién de ustedes tiene Facebook? Y normalmente todos tienen Facebook. Entonces, si una sociedad se está moviendo tan rápidamente debido a las redes sociales y a los medios digitales, ¿por qué no movernos nosotros también? Voy a este punto. Antes para hacer cine tenías que, por ejemplo, rentar los rollos de película, que era muy caro. Tenías que rentar el equipo, una cámara especial, una Red One, por ejemplo. Ahora no. Ahora tú tienes la facilidad incluso de hacer un cortometraje con un smartphone, lo mandas a un festival, puedes ganar, entonces te conviertes en un emisor, lo que te decía igual con el Harlem Shake. Y lo más padre de ser un emisor, lo más importante, es que tú tienes algo que decir. Y no tienes que esperar a hacer una inversión fuerte o a ver quién te permite subir un contenido. No, pues tú lo subes. La otra es que estés ahí, pues, muy, muy atento a los derechos, ¿no? También de imagen y propiedad industrial. Perfecto. Bueno, pues tú ya nos estás haciendo una invitación a que, pues, creemos, ¿no? Pásanos tus contactos, por favor. Claro que sí, pues los contactos, mi correo electrónico, ar barradas, arroba itesum.mx y el número de teléfono, 9177-8065, para que puedan, pues, acercarse al Tecno Monterrey Campo Santa Fe. Cualquier duda que traigan, pues, vamos a intentar aclararla. Muy bien. Muchísimas gracias, Andrés, por habernos acompañado. De qué, muchas gracias, Elisa. No olviden mandarnos todos tus comentarios a noticias arroba kwtv.com.mx. Soy Elisa Nájera y los esperamos mañana nuevamente a las 21.30 horas para otra emisión de KW Noticias. Hasta pronto.